Se inauguró la Feria Internacional del Libro en Lima. Para más información, Jesús Verde con nosotros. Jesús, te escuchamos. Marínez, ¿qué tal? En efecto, bueno, se inauguró la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima aquí en Jesús María. Lo que tengo aquí a la mano es un libro, ¿no es cierto? Pero la tecnología nos ha permitido, o nos permite ahora tener libros de esta calidad, digitalizado completamente. Ahora, no solamente en este soporte que es un CD, sino también en la web. Estamos aquí en el stand de OMP, que está, a diferencia de otros stands, regalando libros para que el público sepa que es el trabajo de la OMP, pero sobre todo que sepa y esté bastante informada sobre cómo debe votar en futuras elecciones. Estamos aquí justamente en este stand y estamos con Piero Corbetto, funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Piero, brevemente, por favor, para la RPP, coméntanos, ¿de qué se trata esta acción de OMP de regalar libros en esta Feria Internacional del Libro? Bueno, muchas gracias a RPP por la cobertura. El tema es poderle brindar la mayor información posible al ciudadano. Y esto nos permite, por ejemplo, nuestras publicaciones, poder generar links y formatos QR. Y esto que te va a permitir que cualquier ciudadano venga con su smartphone, pueda utilizar cualquiera de sus cámaras de su teléfono, y pueda ver usted cómo se baja inmediatamente el PDF y está a disposición de los ciudadanos cualquiera de los libros. Este libro, por ejemplo, Competencia Electoral en el Ámbito Provincial, 165 páginas, ya está en el teléfono de manera gratuita de cada uno de los ciudadanos. Eso cada uno de los ciudadanos que se acerca al stand de OMP lo va a poder hacer con todas y cada una de nuestras publicaciones. El que no tenga un teléfono inteligente recibirá un DVD con 39 publicaciones de la OMP. Adicionalmente, todas estas publicaciones están de forma gratuita puestas al servicio de la ciudadanía, tanto en nuestra página web como en Facebook, Twitter y Google+, o sea, nuestras redes sociales. Ahora, ¿cuál es el tema más recurrente, por ejemplo, por el cual preguntan la mayoría de usuarios sobre OMP? Bueno, es de lo más diverso, y por momentos. Momentos no electorales, investigadores quieren saber los resultados, los contextos, cuáles fueron los principales problemas, cuáles fueron los principales méritos de la institución. Por otro lado, los momentos electorales en donde el ciudadano está intentando conseguir información, y la OMP brindándosela para saber cómo vota, en dónde vota, qué características tiene el sistema electoral en el cual va a participar. Exacto, porque son temas que, por ejemplo, uno se hace cuando está muy, muy cercano al proceso electoral y a veces no tiene información o la data correspondiente, ¿no es cierto? Además, sobre todo para ciudadanos no solamente de Lima, sino de provincias y de todo el país. Lo importante, por ejemplo, es que OMP tiene 19 oficinas de coordinación regional a nivel nacional y brinda no solamente esta información, sino brinda un conjunto de servicios gratuitos a la ciudadanía, asistencia técnica, educación electoral, cultura electoral, investigación, verificación de firmas, en fin. Hay un conjunto de servicios que OMP brinda de manera gratuita a la ciudadanía a nivel nacional, en época electoral y no electoral, y obviamente eso está a disposición de los ciudadanos y esta es una gran oportunidad para que los ciudadanos se acerquen a la OMP, a nuestro stand y pueden conocer de nuestros servicios. Bien, las gracias entonces, Marinel Zapiero Corbeto, él es funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta es una de las tantas novedades que está ofreciendo la Feria Internacional del Libro de Lima. Hay stands como este, donde por ejemplo se están obsequiando libros de manera electrónica, pero también hay otros stands bastante interesantes como el stand de cómics, donde se presentan muestras muy interesantes. Así que vamos a regresar con más detalles. Adelante. Muchas gracias a Jesús Verde, quien se encuentra en Jesús María, disfrutando de todas las novedades que nos trae este año la Feria Internacional del Libro en Lima, y seguramente vamos a retornar en cualquier momento con esta y más información. Tenemos ahora...